Teo aplaudiendo, Rubomix saltando, Matt girando, y Bernie comiendo, y todos mis Amics gritando. Amics, Amics, Amics el show, Amics, Amics, Amics el show, Amics aquí, Amics allá, Amics en todos lugares está. Ahora sí, me escapé de Villaquien, y caí en el canal de los Amics, y es donde voy a hacer las primeras travesuras, voy a hacer que se enojen todos con todos. Para empezar, hay una niña que se viste como arco iris, no sé cómo se llama, pero trae un chongo bien feo, feo, ya la vi. Y se me hace que van a festejar la Navidad, pero yo se la voy a arruinar, porque voy a hacer que todos, todos, todos se enojen. Y para empezar, yo, yo, el Grinch, no le voy a decir a nadie, no le digan a nadie, que yo voy a estar detrás de todo esto, porque yo traigo mis polvitos. Mira, mira, fíjate, fíjate, ¿dónde los traigo? ¿dónde los traigo? Aquí están, mira, mira, fíjate, y con estos, yo me voy a hacer invisible. Pero nadie lo sabe, nadie va a saber que estoy detrás de todo esto. Y, y, y ahora sí, me voy a hacer invisible, ahora, fíjate, fíjate, chécale, mira, déjame los hechos. Ay, ahora sí, por todo el cuerpo, así, así. Ay, 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 me pica, me pica, ay, me equivoqué, estos eran los polvos, pica, pica. Ay, ay, no puede ser, déjenme buscar los otros entonces. Ay, ahorita los veo. Antes de que termine el año, yo quiero hacer muy buena onda con todos mis amigos de Amixel Show, y les tengo regalos. Este por agradecimiento de su amistad, yo espero que les guste mucho. En esta ocasión, pues, no gasté mucho en los regalos porque no tenía mucho dinero, pero yo estoy segura que les va a gustar, porque recuerden que hay que ser agradecidos, aunque sea un detalle chiquitillo, chiquitillo, pues hay que agradecerle a nuestros amigos. Y de este lado, tengo este para todo el changuito, tengo este para las chicas de negro, que a lo mejor hoy no las veo, pero se los voy a guardar. Tengo este para Bernie, y tengo este para Matt. Ay, ¿con quién voy a empezar? No sé, yo ya quiero ver su reacción de cuando abran el regalo, y que les encante mucho. Oigan, porque las filas en el super y en todos lados están llenísimas, ¿no? No, qué bueno, qué bueno que sí alcancé a comprarles algo, pero ¿a quién se lo dudan? ¿Dónde andarán? ¡Ay, no! ¡Allá está Bernie! ¿Y con quién está? Ay, no alcanzo a ver. ¡Bernie! ¡Bernie! ¡Voy por allá! ¡Bernie! ¡Ay, ya me puse las polvitas correctas! ¡Y ahí está la changuda! Yo voy a ser el culpable de que se enoje con todos, y nadie se va a dar cuenta. Y ustedes, ustedes no digan nada. ¡Bernie, Bernie! ¡Ay, Bernie! ¿Cómo estás? ¡Pingüinito! Oigan, qué bueno que las veo, porque ¿qué creen? ¡Les traigo un regalo! ¡Un regalo en agradecimiento por su amistad! Amistad. Miren, este, ¿cuál era el tuyo? Este es el tuyo. Este mío. Espero que te guste mucho. Sí, sí, sí. Es un pequeño detalle, pero con muchísimo cariño. Ándale, ya no lo hago de emoción. ¡Ay, un regalo! ¿Para qué le das un regalo si ese ni es tu amigo? Los amigos comparten las cosas. La comida, los juguetes, y ese es bien envidioso. Ay, ¿qué se escucha si no se ve nadie? Pero tienes razón. Oye, Bernie. Dime. ¿Te gustó lo que había adentro? Claro que sí, son chocolates. ¡Mi favorito! Afuera que es por la amistad, y pues como tú eres mi amigo y los amigos comparten, pues me vas a dar un poquitillo. O sea, ¿quieres que yo te comparta de este chocolate? Pues sí, poquito, poquito. No, 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 es mío. Ya ves, no es tu amigo, porque no te comparte, se lo quiere comer él solo. Pero tú eres mi amigo, debes de compartirme tan siquiera un pedacito y a la pingüinita también. O sea, sí soy tu amigo, también es de la pingüina, pero este chocolate es mío de mí, no suyo de suyos. Dile, dile que te dé, que te dé ese chocolate, si no quítaselo, o enójate con él, enójate con él, mucho mejor. Bernie, dame el chocolate o si no te lo voy a quitar. No, es mío, si no es para que me lo des. Pues entonces, si no quieres compartir, entonces ya no somos amigos. Gracias por nada. Dice, se enojó. Pim, pim. Yo sé, estaba bien, me regaló este regalón y este chocolate y se enojó así de la nada. Pim, 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 pim. Sí, ya me conoces, yo no comparto mis chocolates. Pim, pim. Digo lo mismo, ven, vamos a buscarla, a ver qué tiene. ¡Órale! Ahí están mis amigos. Y están con Rodolfo el reno. ¿Qué estarán hablando? Se me hace que es momento de yo darle los regalos. ¿Tus amigos? Esos ni son tus amigos. Los amigos no existen. Ay, pues si son mis amigos, no. ¿Por qué? Pues siempre han estado ahí conmigo. Pero esa es pura mentira. Pura mentira, pura mercadotecnia. Claro que no. Los amigos ni existen. Y te apuesto que han de estar hablando mal de ti. Ay, no. No creo que ellos estén hablando mal de mí. No sé por qué se me están veniendo estos pensamientos tan raros a la cabeza. Como si alguien estuviera al lado mío, pero yo no veo nada. Ellos siempre hablan mal de ti. Es más, acércate y escucha para que veas que yo no miento. ¡Ya no miento! A ver, me voy a acercar, me voy a acercar. ¿Y qué honra amigos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han portado este año o qué? ¡Párolo, Rodolfo! Pues muy bien. Bien contentos de que estés aquí de visita. Pero, pues, lo único malo, pues, aquí, pues, era yo. Chiqui, no, se quiso levantar. Se quiso quedar de flaja en la cama. ¿A poco rayo, Chiqui? No se quiso reventar. La verdad es que no te lo puedo creer. Ay, sí, Rodolfo. Te diría que fueras a visitarla, pero de seguro está acostada y dormidota. Y, pues, no te va a atender. Así que mejor quédate aquí con nosotros. Y le dices a Santa que nos traiga todos los regalos que le pedimos. ¡Párolo! Eh, pero es que eso yo no lo puedo ver. Eso nada más lo ve Santa Claus. ¿Cómo? Pues, pues, tú, tú échale ahí. Dile a los dueños que le he hecho unos dos o tres regalías más. Ah, bueno, a ver qué onda, a ver qué. Oigan, ya sé. Mejor nos quedamos aquí jugando. Y en dado caso de que llegue yo a Chi, pues, le decimos que solamente jugamos los niños. ¡Órale, sí! Sí, vamos a jugar entre nosotros. ¡Ya la ves! ¡Ah, son las horas, tus amigos! Las amigas no existen. ¡Uy, tienes razón! ¡Ay! ¡Ustedes no son mis amigos! Ya, Chi, pero en qué momento llegaste. ¿Qué honra, Ya Chi? En el momento. ¡Hola, Rodolfo! ¿Qué honra? Pues, en el momento de que ustedes, Robomix y Tutel Changuito, están hablando mal de mí a mis espaldas. Ay, pero ni siquiera hemos dicho nada. ¿Cómo que no han dicho nada, Robomix? Y yo lo escuché todo. ¿Saben qué? ¿Qué ha pasado? Yo les venía a traer regalos para agradecimiento de su amistad, pero yo no les voy a dar nada. Ay, pues, danoslo, danoslo. No, yo no les voy a dar nada porque los amigos no hablan mal de otros amigos. Y así que por eso, ¡nosotros ya nos somos amigos! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay! ¡La regalos! Ya, bueno, amigos. A ver, hay que pensar a ver qué vamos a hacer. ¿Qué nos parece si vamos a buscarla para hablar las cosas? ¡Árale! ¡Vamos a quitarle las regalas de perdido! No, hay que practicar las cosas. ¡Ay, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Ahora sí no sé por qué me quiere la Yotch. ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Tú con esa carota? ¿Ira? ¿Ira? Si de por sí está larga, ahora la traes más. ¡Ay, Matt! Pues ya ni digas nada porque yo ya no tengo amigos ya. ¿Cómo? ¿Cómo que ya no tienes amigos? No, ya me di cuenta que no, que los amigos parece que no existen, ¿sabes? O sea, ya tú eres el único amigo que tengo. Ya por eso, mira, mejor te voy a dar el regalo a ti. Yo, ¿y a poco yo soy tu amigo y por eso me vas a dar un regalo? Sí, porque tú eres mi amigo, no estás en Amixel Show. ¡Órale! A ver, a ver, a ver, déjalo abro, que lo abra, que lo... ¿Qué es esto? Es un cepillo de dientes porque a ti siempre te huele la boca, mira. ¿Me estás haciendo el favor? O sea, me estás diciendo cochino. Pues es que siempre te huele la boca, o sea. De seguro esto es solo una broma, ya, ándale, ándale. Onta el carro, onta la casa, ándale. Yo quiero el regalo de verdad. ¿Cómo que es una broma? Yochi, esto no es un regalo, Yochi. ¿Cómo me vas a regalar esto? Es un regalo especial para ti. Uy, no, hombre. Verás tú y tus regalos. Para regalos mejor nadota. ¿Ya lo ves? Él ni es tu amigo. ¿Ya lo ves cómo es de grosero? Ahora enójate. Enójate tú con él así como se enoja él contigo. ¿Sabes qué, Matt? ¿Qué? Es un grosero. Dame el regalo. Ni tú eres mi amigo. Ya me di cuenta que ustedes nunca, nunca, nunca fueron mis amigos. Así que, es más, se acabó. ¿Qué? Se acabó todo. ¿Cómo que se acabó? Yochi, ¿y luego a Amixel Show? Ya, pues quédate con el show, ya, ni modo, ya. Amigos no tengo. ¿Me lo vas a regalar? Uy. Ja, 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 ja. Y ahora la canción va a ser el Mattel Show, el Mattel Show. Ja, 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 ja. Uy, déjame le cuento a todos. Oigan, no me lo van a creer. Ay, pero tiene que haber alguna explicación para esto. Ay, a ver, alto, 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 alto. Estoy escuchando que Bernie y Pingüinita están platicando de que Yochi se enojó. Nosotros estamos platicando de que Yochi se enojó. Algo tuvo que haber pasado. Ey, 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 no me lo van a creer. La Yochi se enojó con todos. Ya no quiere ser sus amigos. Y ahora el dueño del canal soy yo. Y se va a llamar Matt y sus amiguitas el Chau. Así se va a llamar. Voy a cambiar nombres, canciones y arrobo mix. Lo vamos a aventar al fierro viejo porque ya no cabe en la camioneta. Ay, pues a ver si puedes. A ver, a ver, te me esperas. ¿Cómo que Matt y sus amigos son los que hayas dicho? ¿Qué nombre tan más feo? Además, ¿tú cómo sabes que Yochi está enojada? Tranquilo, teo, tranquilo. Ya no estoy llorando, tranquilo. Venga, que yo aquí, por favor, Rodolfo. Tranquilo, tranquilo. Calma, calma. Ay, a ver, a ver. La Pingüinita les quiere decir algo. Pero si a la Pingüina ni se le entiende nada. No, hombre, yo sí le entiendo. Dice que anda alguien así como que malo. Que anda haciendo travesuras o tramposadas. Algo así le entendí. Así como allá en mi pueblo que siempre anda el Grinch. Pero no creo que me haya seguido. Pero, ¿aquí quién va a hacer las tramposadas? Si aquí está Matt, Matt es el que se porta mal. Exactamente. Además, a mí no me importa quién es ese tal Grinch. Si tiene esta no sé qué. A ver, primero. Yochi está enojada porque yo no le compartí mi chocolate. Así que le voy a dar la mitad. Para que ella se ponga feliz. Y ustedes me pagan cinco cada uno. Ay, no. Nadie te va a pagar nada. No te vamos a pagar nada. Es mejor ir a buscarla. Porque la agencia va a hacer cariño. Sí, es cierto. Mejor jugamos todos a buscarla. Ay, sí. Vamos todos. Carle, venga. Vamos, vamos. Pero sí me van a pagar mi chocolate, ¿verdad? Hombre, veras. Y cuando ya me estaba saliendo algo bien, ahora me arruinan todo. Ay, si todo está saliendo a la perfección. Ja, 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 ja. Y estos polvitos mágicos que yo traigo todavía no pierden su efecto. Seguiré, seguiré haciéndolos enojar a todos. Ay, no se fue por ningún lado. Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde podrá estar? Sí, mírala. Ay, allá está. ¿Y aquel lado? Ay, mírenla. Corran, corran. Ándale, córrenle, córrenle, córrenle. Ay, no puedo creerlo. Que me haya quedado sin amigos. Ándale, ándale. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ay, mira, ya la encontramos. Yo no quiero hablar con ustedes. Ya, sí. Amiga mía. Sí te vamos a invitar a jugar. Nada más que primero estábamos jugando entre pura y siempre. Toda forma la entendí. Ay, sí, Yochito. Era una broma para Rodolfo. No te creas nada de lo que dijimos. Ay, no creo. No creo que haya sido una broma. No es cierta, no es cierta. Y no son tus amigos. No, no son mis amigos, Fermi. Sí, sí somos. Sí somos. Porque mira, te regaló mi chocolate. Cómételo todo. No, Fermi. Pero es que... Cómételo. Ay, ¿qué dice la pingüinita? Ah, anda riziendo la pingüinita. Que alguien debe estar detrás de esto. Pero pues yo escucho voces, pero no sé de quién. No, no. Diles que no. Diles que no. No es cierto. Ay, miren. ¿Qué? ¡Es el gris! Ay, qué miedo. Pero, pero si yo soy invisible, nadie me puede ver. No, pues no eres tan invisible porque ya te estoy viendo. Entonces, Rodolfo. ¿Qué honra? ¿Es cierto que puede usar polvos invisibles? Sí, porque pues usa la magia de la anagüidad que él me robó un agüez. Ay, qué bárbaro, Gris. No te debes estar portando mal porque aquí todo a Mixel Show nos llevamos muy bien, ¿verdad que sí? Sí, todos somos compas. Y aquí el que hace las tramposadas soy yo. No se vale que vengas a robarme el protagonismo, ¿eh? Ay, no, pues con razón. Alguien, yo escuchaba aquí las voces, aquí, aquí está el changueto, aquí el minuca. Sí, aquí bien cerquita. Pues el plan salió a la perfección porque tú te enojaste con todo. Si ya nadie es amigo de nadie. No, amigos, yo quiero seguir haciendo videos para todos los samis. Entonces, me perdonan por no haberme enojado. Ay, bueno. Sí, te disculpamos. ¿Qué? O sea que ya no voy a ser el dueño del canal. No, madre. Aparte, me enojé y tú no hiciste nada por querer ser mi amigo otra vez. Ay, no, hombre, de verdad, todo por culpa de este Grinch. Pero miren. Oye, bueno, entonces lo voy a decir a la santa que les traiga regalos a todos menos al Grinch. Sí, la verdad, porque aquí el Grinch, oigan, nunca habían hecho una tramposada así tan mala. Ni el mat, ni el monstruo calabaza. Es que a él no le salen bien. Sí, ya sé, pero mejor denle like si quieren que todo Mixel Show siga haciendo videos. ¡Chau! Recuerda darle like, compartir y suscribirse. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí, nuestro canal de YouTube, Amix Oficial. Ay, y que escuchen toda la música en Spotify, que nos busquen como Amix Oficial y que le den like y corazoncito. Así es, y recuerden que todos nosotros les deseamos a ustedes una feliz Navidad y feliz año nuevo. Los queremos mucho, vienen muchas sorpresas para este año 2024, así que nos vemos la próxima, Amix. ¡Adiós! Hasta luego. Ay, no puede ser que no me haya salido nada. Vámonos, hay que dejar el Grinch aquí solo. Ay, no me dejen sola, no me dejen sola. Amix el Show, 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 todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión. ¡Ey!